Bienvenida, bienvenido a esta nueva meditación alquímica. Hoy nos vamos a reunir con Gaia Sofía para recibir la estrella cristalina de 20 puntas. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias estelares activas para este momento de ascensión. Para esta práctica voy a invitarte a que estés cómodamente sentada, sentado con la columna erguida, que tengas algo para beber y algo para escribir o dibujar. Hacia el final de la práctica puedas plasmar aquellos mensajes, sensaciones que recibas para ti. Vamos a comenzar, como siempre, tomando unas respiraciones suaves y profundas, inhalando, sintiendo el aire acariciar el cuerpo por dentro, exhalando suavemente con la intención de vaciarnos por completo. Inhalando, sintiendo el aire acariciando y haciendo espacio en nuestro cuerpo, exhalando con la intención de vaciarnos por completo. Una exhalación larga y lenta, tomando conciencia de todo aquello que dejamos atrás para poder reconfigurarnos en la próxima inhalación, sosteniendo la respiración y exhalando suavemente, ajustando la postura del cuerpo para estar cómodos, dejando que la mente caiga hacia el templo corazón, el mentón hacia el esternón. Desde el coxis nos enraizamos hacia el corazón cristalino de Gaia, abrimos el cordón platino que nos enraiza pasando por el centro omega, conectándonos al cuerpo de la Gran Madre, centrándonos en el corazón, sintiendo como las clavículas se extienden hacia los lados, las líneas de energía de nuestras clavículas se extienden hacia el final del universo. Respirando a través de las cervicales y proyectando nuestras cervicales a través del centro corona hacia el corazón del sol, sintiendo como ese cordón dorado nos eleva y genera una fuerza contraria a aquella fuerza platina que nos enraiza en Gaia y nos encontramos suspendidos en el templo del propio corazón, en nuestro propio punto cero, por estas dos fuerzas opuestas que estiran nuestra columna vertebral, inhalando, exhalando suavemente, voy a invitarte a que puedas recorrer con tu conciencia y acariciar cada una de tus vértebras, sintiendo como se abre el espacio intervertebral, sintiendo como se abre espacio en todo tu cuerpo, librería viviente, vehículo físico, inhalando y exhalando, acariciando cada una de tus células con la respiración, acariciando tu sistema nervioso, con tu conciencia, con tu presencia y si necesitas ajustar la postura, colocando tu conciencia en tu templo corazón, expande tu tubo de luz hacia los lados, inhala y exhala, y en la exhalación sientes como se expande, como tu cuerpo ocupa todo este espacio, inhala y exhala suavemente desde el templo corazón, abre las puertas del templo hacia adelante, y hacia atrás, a través de las dorsales en tu espalda, se abren los portales de tu templo corazón, inhala y exhala suavemente, en cada inhalación vas a inhalar por la puerta de atrás, todo tu pasado, inhala y exhala aquellas energías de tu pasado, experiencias, momentos, palabras, personas, de esta vida, de otras vidas, lo que esté presente, sin ir a buscar algo concreto, simplemente lo que esté ahí, y lo vas a traer hacia tu corazón, inhala, y exhala suavemente, para incorporar todas esas energías que quedaron atrás, tomando conciencia, desde el punto cero de tu observador, como vas alejándote de todas esas vivencias, van perdiendo su peso, su carga, a medida que las inspiras, y las colocas en el centro de tu templo corazón, allí donde se encuentra esa llama, divina, que va recuperando su fuerza, a medida que toda esta energía vital, es recuperada, inhala y exhala suavemente, tómate el tiempo, si necesitas pausar el audio, para respirar todo aquello que sientas, que entra por la puerta de atrás, aquellas situaciones, que quizás eran fugas de la energía, ahora vas recuperando para poder cerrar, para poder integrar, y para poder entrar en coherencia y en armonía, ir a la suave y profundo, y con tu conciencia miras, a través de las puertas de tu templo corazón, hacia el frente de tu cuerpo, inhala y exhala, y en la inhalación, vas a traer hacia tu centro corazón, aquellas proyecciones, planes que tienes para el futuro, que también, quizás sean fugas de energía para ti, sean proyecciones a trayectorias, que están informadas por pasos del pasado, inhala y exhala todas las proyecciones, planes y objetivos, que has emanado hacia el futuro, relaja ese futuro, límpialo de toda esa información emanada, para que pueda volver a ser, ese campo cuántico, ese biocampo cristalino, lleno de posibilidades, para esta nueva, semilla cristalina, que vas a recibir hoy, y vas a activar hoy, respirando suave y profundo, a través de ese portal, siente y visualiza, como cada una, de estas energías, se coloca en el centro de tu corazón, se reúne, con aquellas que entraron, por la puerta de atrás, y van alquimizándose, van reencontrándose, van purificándose, y sumando, a tu propio punto cero, a la carga electromagnética, que tienes original, inhala y exhala, siente y visualiza, como guardián, de esta llama divina, que tienes, en tu centro corazón, como ella va nutriéndose, de toda esta energía, que vas recuperando, colocándote, en tu propio punto cero, llegando a mayores, comprensiones y claridades, pudiéndote sumergir, en la calma de tu corazón, que sabe, que está absolutamente, cuidado, provisto, sostenido, acompañado, y que es, profundamente amado, siente y visualiza, como tu esencia cristalina, guardiana, de esta llama, en el centro de tu corazón, se pone de pie, en el corazón, y le da, nueve vueltas, a este fuego sagrado, en dirección, antihorario, inhalando suave, y profundo, vas a dar una vuelta, vas a dar, la segunda vuelta, la tercera, la cuarta, la quinta vuelta, la quinta vuelta, y ves, eres testigo, de tu propia integración, que te muestra, esta llama, blanco dorada, que comienza, a elevarse, y a bailar, haciendo figuras, símbolos, y códigos de luz, sexta vuelta, alrededor del fuego, séptima vuelta, octava vuelta, y la novena vuelta, que concluyes poniéndote de rodillas, y poniendo, tu frente, tu tercer ojo, sobre la piel de Gaia, sobre la piel, de este templo corazón, en reverencia, a tu propio fuego, a tu propia divinidad, consagrándote, a este camino, porque sientes, ahora sí, alto y claro, la llamada, de Gaia Sofía, en su recámara cristalina, en el corazón, de la tierra, alzas, tu mirada, y abres, tus ojos, expandes, tus brazos, hacia los lados, inhalas suave, y profundo, y sientes, tu caminar, en ese gran camino, en descenso, hacia las cámaras, cristalinas, siente, y visualiza, tus pies descalzos, sobre el pie, la piel de Gaia, atravesando, cada una de sus pieles, las más densas, las más frescas, las calurosas, y las frías, las húmedas, y las secas, las rocosas, las suaves, las arenosas, siente, y visualiza, los paisajes, las texturas, los sonidos, que te acompañan, en todo este recorrido, y en ese recorrido, hacia el centro de Gaia, hay un claro, un gran claro, que se abre, y en ese claro, está, un portal, interdimensional, el código de acceso, lo tiene tu corazón, haces, la reverencia, para accionar, inhala suave, y profundo, y abre ese portal, que va a revelarte, el corazón cristalino, de Gaia, del otro lado, como sea para ti, puede ser un cristal, un ser, un fuego, inhala suave, y profundamente, y siente, el amor, que emana, y que irradia, la sabiduría, que se desprende, de esta biblioteca, viviente, cristalina, inhalando, suave, y profundo, das la vuelta, observando, que hay muchos portales, que te conducen, a diferentes, recámaras, cristalinas, en cada una, de estas cámaras, está el fractal, de Gaia, Sofía, la gran madre cósmica, que aguarda, para hacerte, entrega, de esta estrella, de 20 puntas, que va a consolidar, tu camino, cristalino, una nueva trayectoria, en armonía, con este ahora, eliges, ese portal, la llave de acceso, está en tu corazón, siente, y emana, ese sentir, puro y cristalino, siente, y visualiza, la apertura, de este portal, que te reconduce, a esa recámara, en la cual, comienzas a acceder, un gran túnel, y un espacio, enorme, y cristalino, iluminado, precioso, lleno de un aroma, especial, que puedes, inhalar, y recordar, en cada una, de tus células, porque lo conoces, lo recuerdas, y este aroma, activa, estas memorias, en tu ADN, el ADN, es la llave, para que cuando, abras los ojos, puedas ver, ese fractal, de Gaia Sofía, delante tuyo, una presencia, femenina, increíblemente, bella, y cristalina, siente, y visualiza, esta conexión, y sus cualidades, todo lo reconoces, en ella, esta emanación, es tu propia emanación, es tu propia creación, y se activan, en esta conexión, y en tu sentir, en presencia, de este ser sublime, llaves, muy profundas, que tienes, en tu ADN, este fractal, de Gaia Sofía, extiende sus manos, y te muestra, una preciosa, caja de cristal, siente, y visualiza, su color, su tamaño, su diseño, observa, como Gaia Sofía, telepáticamente, abre esta caja, para poder revelar, ante ti, esto que ella tiene, para entregarte, antes, transmitiéndote, telepáticamente, infinita gratitud, por estar aquí, gratitud, porque has recordado, el camino de vuelta, a este, encuentro, que se había pautado, para este momento, no es casual, que tú estés aquí, esto es, un momento, decisivo, un antes, y un después, en tu camino, consagrarte, a tu propio corazón, abre todas las posibilidades, y cierra, marca el cierre definitivo, de todos los caminos, y creaciones, que han quedado pequeñas, y que pertenecen, a la vieja vida, gracias, 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 por activar, estas 20 virtudes, que van a desplegar, a través, a través de tu ADN, a través de tu accionar, de tu caminar, de tu mirada, y de tus gestos, de tus palabras, y de todo lo que hagas, el nuevo tejido, las nuevas realidades, y sobre todo, tu maravillosa vida, que has venido a crear en Gaia, esta es, tu estrella cristalina, la estrella que activa, tus cuerpos, luminosos, de agua líquida, agua plasma, que contiene, los códigos solares, que necesitas, en este momento, para sostenerte, en esta nueva octava, inhala suave, y profundo, y observa, Gaia Sofía, revelando, este precioso, objeto cristalino, que despliega, desde sus 20 vértices, las cualidades, de devoción, paciencia, gracia divina, perdón, equilibrio, armonía, gratitud, amor incondicional, generosidad, respeto, honor, humildad, sabiduría, compasión, entendimiento, amor propio, creatividad, foco, alegría, calma, inhala suave y profundo, y siente, extendiendo tus manos de luz, y en la exhalación, Gaia Sofía, te envía, y te entrega, suavemente, este bellísimo, objeto cristalino, esta gran esfera, que te la llevas, con tus manos, hacia tu corazón, y en ese templo corazón, esta esfera, gira, pulsa, vibra, y emana, todas estas virtudes, hacia cada una, de tus células, hacia cada una, de tus creaciones, hacia cada uno, de tus cuerpos, inhala suave y profundamente, siente y visualiza, como tu cuerpo de luz, plasma, comienza a activarse, a consolidarse, como se abre el gran toroide, desplegando rayos arcoíricos, en todas las direcciones, siente y visualiza, vibrando, abriéndote, a las nuevas posibilidades, dando paso, a la manifestación, de tu nueva, mejor versión, inhalando y exhalando, esta certeza, que tiene raíz, en este sentir, de este nuevo comienzo, teniendo la oportunidad, en este momento, frente al amor, indescriptible, de Gaia Sofía, de renovar, tu compromiso, con tu propia luz, con lo que te hace bien, con lo que te gusta, con lo que has soñado, convivir desde tu dharma, convivir generosamente, abriéndote, a recibir, todo aquello, que está provisto, siente, y visualiza, y visualiza, tu contacto, con la mirada, de Gaia Sofía, y en este momento, un silencio, se apodera, para que ella pueda transmitirte, telepáticamente, el mensaje, que tiene para ti, abre tu corazón, tu garganta, tu plexo, y recibe, tienes todo lo que necesitas, para esta nueva trayectoria, absolutamente todo, Gaia mantiene, las promesas, y esto está concedido, inhala suave, profundamente, y prepárate, para hacer la reverencia, de despedida, reconociéndote, guardiana, al guardián, de esta estrella, y la responsabilidad, con tu propia creación, que esto representa, como aporte, para el tejido, de la nueva humanidad, siente, y visualiza, como te retiras, de la recámara, sales, por el portal, el portal, se cierra detrás de ti, ya conoces, el camino, y puedes volver, a hacer cualquier consulta, que tengas, sobre esta estrella, inhala suave, profundamente, en cada respiración, tomando conciencia, de tu cuerpo físico, dejando que toda esta visión, y las sensaciones, se acoplen, a tu cuerpo físico, quizás necesites, hacer algún movimiento, abrazarte, acariciarte, masajearte, para poder, acoplar, toda esta información, cierra, lo más que puedas, tu tubo de luz, y que tu campo, quede a un tamaño, cómodo para ti, para seguir con tu día, tómate el tiempo, que necesites, para salir de aquí, para escribir, dibujar, danzar, cantar, lo que hayas recibido, y que pueda ser incorporado, muy suavemente, y amorosamente, a tu campo, siente, y visualiza, como a cada paso, te acercas, a ti mismo, a esta nueva versión, que ya, se está manifestando, bebe un poco de agua, para terminar de enraizar, y salir, cuando tú, lo sientas, gracias,